Bueno, señores, miren, yo voy a comentar un par de cosas rápidas y me voy a concentrar en dos temas. En el 19 aniversario del presidente Balaguer y en el comportamiento que tuvo el Consejo Nacional de la Magistratura en el día de ayer frente a uno de los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral. Primero quiero saludar a Vladimir Guerrero, padre, que está en Baní, porque su hijo, Vladimir Guerrero Jr., que no está aquí, resultó el jugador más valioso del juego de estrellas anoche entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Batió un honrón de más de 450 pies. Recuerden que el año pasado fue un año recortado por la pandemia, pero el año pasado fue el año en que explotó Fernando Tatis Jr. Y Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero llegaron prácticamente juntos. Entonces Vladimir Guerrero como que se quedó atrás. Y lo que decían todos los expertos que tratan este tema como profesión o oficio es que Vladimir Guerrero tenía un problema de sobrepeso de más de 40 libras. Y Vladimir Guerrero Jr. vino aquí, se puso a entrenar, se puso en eso, y se concentró en su preparación física y su disciplina en el juego. Y resultado, Vladimir Guerrero Jr. está peleando por la triple corona. ¿Qué significa eso? Mejor en promedio de bateo, mejor en honrones o cuadrangulares, y mejor en carreras impulsadas. Él está segundo porque hay un verdugo ahí en la americana, Otañi, que es pitcher de Anaheim, el japonés, que es líder en honrones y es una superestrella también como lanzador, que tuvo una actuación brillante también anoche. Otañi quizás sea uno de los jugadores más increíbles que ha pasado por la historia. Déjame decir esto, José, no es pariente, no tiene ningún tipo de parentesco la jueza con el... Deja que venga Julio para que se lo diga, porque ya la gente que me está escuchando no sabe nada. La gente se... Mira, mira ahí a Vladimir Guerrero Jr. con la bandera de Canadá porque juega con los azulejos de Toronto. Una jueza de carrera. Entonces, ahí está el honrón, no, ahí le tiró adentro a Vladimir. Entonces, Vladimir está peleando por honrones, por promedio y por remolcada. Lidera en promedio y lidera en remolcada, pero el lanzador japonés tiene el primer lugar en honrones. Creo que tiene 33 o 32, Otañi. Vladimir tiene 28. ¿Es un pitcher? Sí, un pitcher de Anaheim. Pichas y batea. Así es, Pichas y batea. ¿Y de qué forma? Porque él hace bien las dos cosas. Es uno de los jugadores más increíbles que ha pasado por la grande liga. Entonces, ¿qué pasa con Vladimir Guerrero Jr.? Vladimir Guerrero Jr., señores, gana 600... Creo que 615 mil dólares. 615 mil dólares. ¿Pero tú saben qué? Vladimir es un jugador ya de más de 300 millones de dólares. ¡Wow! De hecho, Fernando Tati Jr., que es de la misma generación que él, firmó un contrato de, creo que fueron 14 años, por 330 millones. Por 330 millones de dólares firmó Fernando Tati Jr. con San Diego. Se espera que el equipo de Canadá, de Toronto... Miren ahí a Vladimir. No esperen que Vladimir pase su... Ese es Fernando Tati Jr. Mirenlo con señales. No, no esperen, porque Vladimir está bajo contrato hasta el 2016, hasta el 2026 con Toronto, con ese salario de 600 mil dólares. Tienen que ofrecerle un contrato antes de que ese muchacho termine su compromiso de novato con el equipo, como hizo San Diego con Fernando Tati Jr. No hay duda de que con lo que está mostrando Vladimir Guerrero Jr., en el primer contrato va a ganar más de lo que ganó su papá en toda la carrera. Para que tengan una idea de qué calibre de jugador es que estamos hablando. ¿Qué fue lo que hizo Vladimir Guerrero Jr.? Se puso para él, se puso para su juego, se disciplinó, se puso en entrenamiento, bajó más de 40 libras y ahí está mostrando todo su talento. Y además es hijo de una superestrella, que también tiene una ventaja que no la tenía Vladimir, que hay que reconocerlo. José, porque... No, oye, que a Vladimir Guerrero Jr. en vez de sobrar, le faltarle comida, le sobró. Exactamente. Porque yo estoy seguro que a Vladimir Guerrero le faltaron pan de cuchara, pero a este tigre no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo quiero saludar el anuncio que hizo ayer Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, que dijo que los estudiantes universitarios que van a ingresar en el módulo que empieza en agosto, el mes que viene, tienen que estar vacunados con su dos dosis para poder tomar clases presenciales. Eso es una condicionalidad compulsiva, porque obliga a los estudiantes a vacunarse. Yo se lo dije al gobierno que eso era lo que debían hacer desde el principio. Ya tuviera todo el mundo vacunado, si lo condicionan. Si condicionan las ayudas a que la gente se vacune. Obviamente, aquí hay un tema de que hay una relación económica y comercial de por medio. ¿Por qué? Porque los estudiantes que pagan su trimestre, su cuatrimestre, ya quieren un derecho. Y el que paga, porque él no está hablando de la UAL, está hablando de todas las instituciones superiores. Pero el que paga tiene que ir vacunando. También las universidades pueden poner condiciones. Sí, pero si tú no te quieres por un asunto de superchería o de religiosidad, tú no te quieres vacunar, o tú eres terraplanita, tú no te vacunas, o eres trumpista. Y tú dices, no, yo no me voy a vacunar porque yo soy trumpista. Yo no trombo, el que propició la vacuna. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que devolverte tu cuarto, ¿verdad? Porque si no te van a dar el servicio por el que tú estás pagando, entonces si no quieren que tú vayas a la universidad porque tú eres trumpista y terraplanita y no te quieres vacunar, entonces hay que devolverte tu dinero. Porque en realidad es un servicio que tú estás comprando cuando tú pagas por los créditos en una universidad. Pero en principio yo saludo eso que está diciendo Franklin García Fermín. En la UAL lo pueden hacer porque la UAL es gratis. No, no están gratis tampoco. No es gratis la UAL. Los estudiantes igual hacen que pagan poco, pero de todas maneras tienen un contrato que ata al estudiante de la universidad. Sí, pero ¿qué porcentaje es gratis? Es muy bajo, pero de todas maneras hay un contrato. No importa si son dos mil o cincuenta pesos. Ahora, en el caso de esa determinación, de ese anuncio... Hoy no se sujetó la gente a estar en su casa sin poder salir. En el caso de ese anuncio, José, yo creo que el propósito es correcto. Hay que buscar la normalidad en el servicio educativo a todos los niveles. Sin embargo, tratándose ya de jóvenes adultos, porque son adultos la inmensa mayoría, o por lo menos mayores de edad, pienso que debiera de ocurrir una relación entre la universidad o el sistema universitario con sus estudiantes de manera que se creen canales, formas, metodologías, estrategias para atraer a esos estudiantes que se han negado a vacunar a los fines de que lo hagan y al mismo tiempo también ayuden a que sus familiares, si acaso no lo han hecho, también lo tengan. Eso es muy difícil de fiscalizar, porque es que el gobierno tiene procedimientos análogos y la gente falsifica la tarjeta. No, no, no es difícil. Yo me refiero a que las universidades, por ejemplo, pueden darse un sistema de llamado, un llamado a sus estudiantes. La escuela de arquitectura, la escuela de arquitectura, la escuela de derechos, la escuela de biología, llama a sus estudiantes en base a un programa organizado conjuntamente con el Ministerio de Salud. Eso es enteramente posible, porque eso está pasando con otras áreas. Pero si tú le cobraste a los estudiantes y ya se inscribieron, tú tienes que dar el servicio, aunque sea virtual. Pero yo pienso que tiene que ser, mira que todas las universidades estaban vacunando, todas. Sí, pero es que hay gente que está llena de brujería por dentro, de miedo, de supermería, de mentira. Si se involucra en base a un sistema de interacción, de compromiso de las universidades con sus estudiantes, podemos lograr que se vacune casi la totalidad y al mismo tiempo abrir un canal hacia la familia. Jovita, atento ahí, porque dos cosas ocurrieron interesantes ayer en la reunión del Consejo de la Magistratura evaluando los aspirantes a jueces del Tribunal Electoral. Se produjo una discusión muy diplomática, muy respetuosa, por cierto, entre Miriam Germán Brito, la procuradora, y Marcos Cruz, el presidente del tribunal suplente o en transición y aspirante a quedarse en el cargo. Obviamente, todos se quieren quedar en los cargos. Entonces, ese no pasó a mayores, ella le cuestionó todos los escándalos de opinión pública que él ha tenido por la administración de recursos y eso, y él le explicó. Pero se produjo otro incidente que yo quiero que veamos aquí, y le voy a dedicar parte de mi comentario, porque es un video que dura como cuatro minutos. Se trata del abogado Alejandro Bonifacio Torres de Cotuí, que presentó sus credenciales ante el Consejo de la Magistratura y fue objeto, desde mi punto de vista, de una discriminación por parte del Consejo. Nadie le hizo preguntas, no lo consideraron, no lo respetaron como ser humano, no valoraron sus motivaciones, desde mi punto de vista. Yo vi la participación de él, presentando su historia de vida, veo que tiene algunas lagunas, pero no creo que debió ser objeto de ese hielo. Nosotros en el coro del barrio o en la universidad o en la escuela le hacíamos hielo a gente cuando se lo merecía, o le sacábamos los pies o no le hacíamos caso, y eso se llama hacerle un hielo a alguien. Quedarse tú el mundo en silencio mientras el otro habla. Eso le hicieron a este señor, y yo creo que eso estuvo mal. Pero, quizá yo esté equivocado. Vamos a ver el video de la participación de Alejandro Bonifacio Torres en el Consejo de la Magistratura, aspirante a juez, y después vamos a ver si él merecía que se le hiciera ese desprecio, ese desplante que le hicieron todos los miembros del Consejo. Vamos a verlo. Y para cada uno de ustedes, la hoja de vida, si es posible que se la hagan llegar, y luego en los cinco minutos voy a permitir leer la hoja de vida. Y la pueden hacer llegar a los miembros del Consejo. Y nos la hacen llegar, con mucho gusto. Bueno, nací el 20 de octubre del año 1961 en un paraje llamado Batero del municipio de Cevico, de la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí. Soy hijo de los señores Imael Bonifacio Fernández y Juan Evangelita Torres, ambos fallecidos. En el 1970, le entregaron una parcela con 50 tareas en el municipio de La Mata, Cotuí, donde a la edad de nueve años mi trabajo era sembrar y arroz. Con mi padre, también estudiaba en la escuela primaria La Mata de Cotuí. En 1974, mis padres decidieron trasladarse a la ciudad de Santo Domingo para tratar de cambiar de vida. En ese entonces, yo tenía 13 años de edad, donde empecé a vender cacaíto en una bicicleta de canad, en el barrio Locoquito, en la avenida Los Mártires, próximo al Mercado Nuevo. En el 1979, nos trasladamos al sector de Escrito Rey, en la calle Luz. A los 18 años de edad, ingresé al Ayuntamiento y Distrito Nacional como recolector de basura, como mi primer trabajo establecido por la mayoría de edad. En el año 1979, mis padres decidieron trasladarse al sector de La Pulla, de Arroyo Hondo, adquiriendo una casita en la calle Primera, del mismo sector. Allí terminé mi estudio primario en la escuela Cueta Arroyo Hondo. En el 1982, inicié mi estudio secundario en el Liceo Eugenio María de Oto, en el sector de Ciudad Nueva, donde me hice bachiller en Ciencia Física y Matemática. Cuatro años después, inicié mi estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAH, donde me gradué como licenciado en Derecho en el 2002, donde allí realicé varios cursos diplomados, como son Investigaciones Privadas, Filosofía Eléctrica y Moral y Relaciones Humanas. En el Colegio de Abogados, realicé varios diplomados en distintas ramas del Derecho, como son Derecho Migratorio y Derecho Consular, Derecho Administrativo y Derecho Público, y Derecho Constitucional, avaladas por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Como persona honrada, honesta, capacitada y de un perfil moral, he cumplido 33 años trabajando en el Estado Dominicano. En mi vida, yo he sido un hombre honesto, capaz, solidario, responsable, de familia humilde y soy una persona de un estatus moral. Motivación, ¿por qué quiero ser juez del Tribunal Superior Electoral? Porque en cinco periodos, yo he sido presidente de colegios electorales y he tenido experiencia en asuntos de votaciones por tal motivo, si pertenezco como juez del Tribunal Superior Electoral, tendré la oportunidad de aplicar la ley acorde con la Constitución. Señores, muchas gracias. Estoy aquí a disposición de ustedes para que se me hagan las preguntas en la ley 275-97-29-11 y la 33-13-18. Muchas gracias, señor Alejandro Bonifacio Torres. Si alguna pregunta de los consejeros. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presentación y que tengan muy buenos días. Bueno, gracias a ustedes, señores miembros del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Ahí está la palabra, el abogado Alejandro Bonifacio Torres de Cotuí. Él presentó su perfil, fue extremadamente honesto, extremadamente honesto, dijo que él vendió cacaíto, dijo que él atendía una parcela y dijo que recogía basura en el ayuntamiento. Oigan, esto... Es juez del Tribunal Superior. No importa, eso de superior no tiene nada. Bueno, pero... Ahí, ese tipo, ese tipo lo que hizo ahí fue un ejercicio de honestidad. ¿Eh? Lo hizo, ¿eh? En el último minuto habló de lo que él tenía que hablar. Pues está bien, oye, porque primero él tenía que... Pero, ¿por qué el hielo? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué no estudió en Yale? ¿Por qué no estudió en la Universidad de Colombia? ¿Por qué no estudió en la Universidad de Chicago? Ninguno de los que van a ir a estudiar en Yale. No, 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 no. Él dijo... Él presentó credenciales ahí, pero ¿sabe qué? Ese señor fue objeto de discriminación. José, consejo... Lo primero que tiene que tener un juez, lo primero que tiene que tener un juez... No, 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 no. José, totalmente de acuerdo. ¿Cuál pregunta tú le harías concretamente? Por ejemplo, yo le preguntara a él... Yo le preguntara... Por ejemplo, yo le preguntara a él... ¿Por qué él no...? Cuando él habló de las leyes que norman el régimen electoral dominicano, él no mencionó la ley 15-19, que es la nueva ley de ordenamiento electoral. La ley del régimen electoral, él no la mencionó ahí. Yo le hubiese preguntado sobre eso. Yo le hubiese preguntado sobre los principios del financiamiento. Me hubiese preguntado sobre el financiamiento clandestino. Me hubiese preguntado sobre muchísimas cosas. Ahora, sobre un padrón nacional electoral que yo creo que debía haber en el país. Ahora... Tú lo querés un abusador. No. No, ese señor... Ese señor... No, no, no. Ese señor fue objeto de una discriminación. ¿Saben por qué? Porque es pobre. Por eso lo están discriminando. Como él es pobre, él no puede aspirar. Pero ese señor hizo una demostración de honestidad y que no la da todo el mundo. Él dijo, esta es mi vida, esta es mi hoja de vida. Yo soy humilde, pero tengo valores morales. Eso es lo primero que tiene que tener un juez. Eso es lo primero que tiene que tener un juez. ¿Y sabe qué hizo ese consejo? Le hizo un hielo. El presidente Abinader le tiró una cacarita. Un foo. Le hicieron un hielo. Si hubiese venido con un currículo popi, de una vez le hacen un paquete de preguntas. De una vez le hacen un paquete de preguntas. Pero vino con un expediente guau guau. Bueno, pues mire lo que yo le voy a decir. Rochi, con un expediente guau guau. Está en el playlist de Obama para el verano. Sigan discriminando a los más pobres. Que en un momento, los más pobres van a tener la oportunidad de hacer valer lo que se llama democracia, que significa poder de la mayoría. Eso fue un abuso, una discriminación. El hielo que le hicieron a ese señor ahí. ¿Por qué pobre? ¿Por qué decotuí? ¿Por qué habla con la I? ¿Por qué habla con la I? ¿Por qué fue honesto? ¿Por qué fue humilde? Todito se pusieron de acuerdo para que erosearlo. Ahí, tú, el que está discriminando a los jueces que lo están juzgando a él. Tú lo estás discriminando. Sí, yo sí. No, yo no lo estoy discriminando. Yo lo estoy denunciando. Yo lo estoy denunciando. Porque yo lo estoy denunciando por ese comportamiento que tuvieron ahí. Un comportamiento inadecuado, poco ético. El de ese Consejo de la Magistratura. Poco ético, falta de respeto. Bueno, por último. Por último. Es más, yo quiero que invitemos a esa señora. Sí, sí, vamos a traerle. Vamos a traer al señor Alejandro Bonifacio Torre aquí. Para que él diga si se sintió discriminado como yo lo percibí. Porque yo percibí que a él lo discriminaron. Porque habla con la I. Y porque no tiene un currículum popi de Harvard. Por eso lo discriminaron. Aunque él tiene 20 años de experiencia jurídica. ¡20 años de experiencia jurídica! Aunque haya recogido basura. Aunque haya atendido una parcela. Y aunque no hable de forma cuadrada. Como hablan los popis. Él fue objeto de una discriminación. El que no sirve es el Consejo Nacional de la Magistratura. Empezando por el Presidente de la República. Yo dije que él fue objeto de una discriminación. Ahora, no lo fue objeto de una discriminación. Él no se merecía una pregunta. No se le merecía ni una pregunta. Se merecía que los magistrados que hablan con la I. Y no tienen... ¿Por qué no le hicieron ninguna pregunta a él? ¿Por qué los genios que estaban ahí? ¿Por qué los genios que estaban ahí no le hicieron ninguna pregunta? ¿Por qué él no estaba a la altura de él? Se mostró desconectado del tema. Se mostró desconectado del tema. Bueno, voy al último punto. Se mostró desconectado totalmente. El hombre habla de una ley que no existe. Oye, ya, pero Julio, coño. Y le van a ser desconectado del tema. ¡Véjalo! Exacto, Luz. Oye, uno no lo quiere decir, pero carajo. Se le escribió, no lo sabía leer. Oye, la discriminé, Julio, y Ete riendo. Ustedes también lo están discriminando a él. Y Donya Consuelo también lo está discriminando. Se refirió a una ley que no existe. Que no existe. No había que preguntarle para nada. Vamos a invitarle el viernes. Bueno, por último, señores, miren. Hoy vamos a invitar hoy a lo que dice Ete. ¿Tú ves? Ete, que también era de un campo, que atendía parcelas, daba lleno de mierda. Y haciéndolo lo que estaba haciendo. Ete dice que lo inviten un viernes, Ete. ¡Ete! Amarrando burros. Amarrando burros, Ete. ¿Entiendes? Es verdad, Oli. Oli trabajaba en campo. Claro que sí. Y lo está discriminando al señor. Con mucha dignidad. Oli. Bueno, por último, señores. Breve, miren, breve. Este tema debe ser objeto de un debate. ¿Por qué? Yo pienso que ayer yo decía, antes de ayer, que se cumplieron los 97 años de la desocupación norteamericana de este país. Yo decía que yo preferiría, yo preferiría 53 años de los norteamericanos dirigiéndonos aquí, y no 53 años de Trujillo y Balaguer. Yo, personalmente, digo eso. Yo. Pero ellos se quedaron ahí, ellos fueron presidentes, gracias a justamente la intervención. Sí, pero no lo quisieron. Gracias a Dios, fuiste el gobierno por Joaquín Balaguer. Fue lo que ellos quisieron. Gracias a Dios, fuiste el gobierno. Yo no quiero lo que ellos querían, yo quiero lo que yo quiero. Por último. Por Joaquín Balaguer. Nada más eso. Nada más eso. Un día como hoy, hace 19 años, murió Joaquín Balaguer. Una persona con un balance contradictorio, porque hay mucha gente que lo justifica, que lo adula, y inclusive la clase política dominicana ya ha contribuido a lavarle su imagen. Ahora la senadora de Puerto Plata está planteando que le pongan al... ¿Cómo se llama la vaina esa que se cayó? Al teleférico. Al teleférico que le pongan. Se cayó, no, no se cayó. No, no se cayó. Se paró, se paró. Entonces, la misma clase política dominicana ha terminado lavando la imagen histórica de Balaguer. Todito lo que él persiguió y lo que él hizo trampa, y lo que él hizo truco. Para mí Balaguer nunca ganó. La trampa que hizo fue subir al PLD al poder. Esa fue la principal trampa que hizo Brasil. Nunca ganó unas elecciones. Toda fue con trampa que se ganó. Que debió haber apoyado. Pero, ¿qué pasa? Que yo digo que Balaguer tiene un balance contradictorio. Un balance contradictorio porque desde el punto de vista pragmático, él es un líder exitoso. Porque al final, al final, yo digo eso y ahorita me están atacando en las redes porque yo estoy cuestionando a Balaguer. Al final, su idea, su modelo de pensamiento, por eso es que tenemos todos esos escándalos de corrupción. Es el papá de todo eso, junto con Baye, Santana y Trujillo. Pero si yo la corrupción de su pueblo... Entonces, la forma de Balaguer fue la que se terminó imponiendo. Es Balaguerismo lo que nosotros vivimos en el Estado. Pero, ahí comienza todo el deterioro del PLD en esa privatización del gobierno. Sí, pero yo no estoy diciendo que no. Yo estoy de acuerdo con usted. Por eso el PLD lo están persiguiendo, por Balaguerita. No es por Bochita que lo están persiguiendo. Lo que pasa es que cuando Balaguer no había justicia. Balaguer no había justicia. La justicia la hacía él. La miseria es Cuba. No, son los cubanos y la dirección cubana. Pero, yo quiero decir, Julio, para terminar. En Chancleta terminaron en yipeta. Todos. Sí, pero la yipeta... ¿De dónde Balaguer sacó la yipeta? Ahora acusas tú a Balaguer de la corrupción. No, no, yo estoy hablando de... No, porque no había que lo que va a tener y no había. Ni lujo ni nada. Balaguer fue un hombre de austero. Bueno, entonces, el balance... Mira aquí, porque está lleno de Balaguerita. Mira cómo se parecen espriles. No, tú no eres Balaguerita, ¿no? Eury, di algo tú, coño. Adelante. Entonces, oiga. Por lo contrario. Pero subiste al poder con Balaguer. Yo nunca he estado en el poder. No, yo nunca he estado en el poder. Nunca. No, 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 yo nunca he estado en el poder. Yo hago ahora lo que sea. Yo tengo aquí Balaguer al poder. No, 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 yo no, bueno, pero está bien, está bien. Pero además, Balaguer puso a Lionel ahí porque le convenía. Fue porque Lionel, fue porque él lo hizo por Lionel, él lo hizo para que el PN no lo joda. Por último, por último. Bueno, pero no importa, no importa lo que digan, no importa lo que digan, lo que le lavan la imagen a Balaguer todos los días. Porque hay cosas que no se pueden lavar. Uno, esa página en blanca. Eso es verdad. Es uno de los errores históricos de Balaguer que lo dejó como evidencia. Balaguer dijo, ustedes son una sociedad llena de come mierda. Yo estoy diciendo que soy culpable y ustedes no me juzgan. Lo dijo ahí. Y segundo, y segundo, y segundo, una sociedad de cobardes. Dijo, yo voy a dejar una página en blanco porque estoy por encima de la justicia. Porque me da mi gana. Porque yo sé quién mató a Orlando Martínez y me da la gana de no decirlo. Y segundo, y segundo, y segundo, lo de Narciso González, Narcisazo. Ahí está Lenchi, que es de la comunidad guasdiana. Y Narcisazo era un miembro digno de esa comunidad. En la UEFA fue que dio el último discurso. En la UEFA fue que dio el último discurso antes de que se lo llevara. Defendiendo el triunfo de Peña Gómez en el 94. ¿Dónde diablo está Narcisazo? Todavía Narcisazo no aparece. Narcisazo fue el último zarpazo de Balaguer. ¿El culpable no fue Balaguer? No, yo no sé quién fue el culpable. ¿Quién era que estaba gobernando cuando... Lenchi, dile tú. ¿Quién era que estaba gobernando cuando... El presidente de los 90 años no apareció. El discurso... Entonces, hay cosas de la imagen de Balaguer. El último artículo de Narcisazo creo que se llamaba Balaguer. El ser más perverso de la política dominicana. Es, hay cosas que no se pueden lavar. Ok, ok. Y la página en blanco de Orlando Martínez. Y el último zarpazo de Narcisazo. Por más que quieran, no se pueden lavar. Son manchas de la historia de Balaguer. Que están pendientes... Que penden, perdón. En la sociedad dominicana. Esperando que algún día se traten con objetividad. Alú, alú, alú juicio cadavérico. ¡Cámbien fuera! No, historia...